A ver, Marco Paz, ya estamos hablando de niños, y tú traes un concepto que es el cuidado infantil universal. Son nuevas ideas que van surgiendo y que la gente propone. A muchos les gustan, otros ven que no son viables porque no hay dinero. Platícanos de esto. Mira, ya hemos visto que desafortunadamente la pandemia va a tener impactos desiguales. Entonces, desafortunadamente a los más vulnerables, a los más empobrecidos, les va a afectar más. Así lo estamos viendo en los sectores de carácter económico. También lo vamos a ver en sectores de la población. Y los más afectados, según los últimos estudios, están siendo los niños en varios aspectos. Primero, porque este cambio de pasarlos al confinamiento en casa está generando mucha presión, mucho estrés y problemas de salud mental muy fuertes. Depresión, problemas de hábitos alimenticios. Por otro lado, se tuvo que cambiar el modelo de escuela, de presencial en línea, y ahí se ha perdido no solamente la capacidad de adquirir conocimiento, lo cual abre una brecha de cara al futuro, sino también la deserción. En México, según la encuesta del INEGI, en los últimos dos ciclos escolares han desatado 5.2 millones de niños y jóvenes. Esto es el 15 por ciento de la matrícula nacional. No sabemos dónde están esos niños. Y es algo muy peligroso porque de cara al futuro les quito oportunidades a ellos y a nosotros nos resta capacidades productivas como país. Ahora, súmale el caso de los 10 millones de familias que pasaron a la pobreza, el impacto que tiene en salud y alimentación para estos niños. Súmale la afectación de quienes perdieron el empleo o disminuyeron sus ingresos de acuerdo a las cifras que tenemos. Todo esto está configurando algo que algunos han denominado la posibilidad de perder una generación. Esto es que se pierda toda una generación y que esta generación no tenga futuro. Por eso hoy se está comentando a nivel internacional la necesidad de implementar un programa especial de cuidado infantil universal. darles una garantía mínima a estos niños, no solamente para protegerlos y que tengan oportunidades, sino como país garantizar que tengamos capacidades productivas para el futuro. ¿Qué es lo que se contempla en este programa? Cosas muy sencillas, Eduardo. Primero, que tengan lo mínimo de alimentación y acceso a la salud. Lo segundo, becas para estimular el reingreso al sistema educativo o la permanencia. Y tercero, esta red de estancias, porque los padres han tenido que salir a trabajar y no pueden quedarse a la diestra y a la cinesa como actualmente está sucediendo. Creo que es un tema de justicia mínimo que tendríamos que estar discutiendo en México. Ahora tú te referías a la salud mental de los niños, pero yo detecté un artículo que se publicó en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. O sea, la revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Y que encontraron que se redujeron los niveles elevados de problemas de salud mental en los niños en la escuela secundaria de una comunidad predominantemente latina allá en Estados Unidos. Dicen, si ven el impacto negativo de la pandemia COVID en la salud mental es generalizado, el estudio encontró que las medidas de estancia en el hogar pueden haber ofrecido algunos efectos protectores para la salud mental de los jóvenes al principio de la pandemia. Estos pueden estar relacionados con el aumento del tiempo con la familia, menos presiones sociales y académicas, rutinas más flexibles, factores relacionados con la cultura latina y el programa de apresistizaje socioemocional en que los estudiantes estuvieron involucrados durante todo el periodo del estudio. Entonces, cuando yo encontré esto hace unas semanas, dije, como que no sabemos realmente si ponemos, pero hemos visto estudios que están diciendo una cosa y otros que dicen otra. Porque si este estudio dice que los, por lo menos en los adolescentes, encontraron más estructura y balance por tener una vida más ordenada dentro de sus casas, pues cambia mucho de lo que acabas tú de decir también. Tiene que ver mucho con el tiempo de confinamiento. Efectivamente, cuando es algo relativamente pequeño en el tiempo, sí tiene ese efecto negativo. Pero cuando se acumula, muchos estudios dicen que esta acumulación es lo que está causando ya este daño, ¿no? Pero está a debate, ¿eh? Se están saliendo... Está a debate. Es que por eso me acordé de este estudio, dije, lo tengo que buscar, por eso estaba yo viendo la compu. A ver, Luis Miguel. Creo que la vulnerabilidad de los niños y de los adolescentes va más allá de la pandemia. Es decir, es un factor que ya estaba antes y estará después. Creo que mucho de lo que dice Marco trasciende lo que estamos viviendo en la pandemia y tenemos que asumir que tenemos una generación, millones de niños, adolescentes que están enfrentando condiciones para las que no están preparados ni ellos ni sus familias. A ver, yo quiero aquí agregar la parte de estos estudios donde dicen que cierta edad de los adolescentes generó un impacto positivo. ¿Por qué? Porque también están expuestos a otras cosas como es el bullying, entre otras cosas. Estar en casa te protege de eso. Pero hay también estudios, y hubo un artículo de BBC donde hablan del desarrollo social cognitivo que tiene que ver cuando el niño a edad temprana está desarrollando en sus primeros años de vida la teoría de la mente, comprender lo que piensan los demás, cómo se desarrolla el ser humano. Y esa parte sí es fundamental. Y ahí es donde los expertos, doctores en la materia están diciendo que ahí es donde hay, ahí es donde se afecta de los cinco años a los diez años. Esa etapa de esa convivencia con niños de tu edad, escuelas, entornos. Bernardino. Oye, Eduardo, sí, fíjate que todo se oye muy bien con todos tus estudios, pero la realidad supera todos tus estudios, porque creo que cada familia, cada niño tiene una condicionante. Sí, pero obviamente estos estudios, digo, entonces que no los hagan, Bernardino. No, digo, desde mi punto de vista, Eduardo, a lo mejor que los sigan haciendo, por supuesto. Pero son estudios, a ver, son estudios hechos por expertos. Yo lo sé, yo lo sé, y no desacredito esa parte. Están estudiando una muestra supuestamente representativa del universo. Sí. Ya estás tú como los de Morena que no creen en las encuestas cuando no les conviene. No, 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 tampoco me compares de esa manera, Eduardo. Lo que yo quiero decir, lo que yo te quiero decir con todo afecto y respeto es que justamente la realidad en muchos casos se supera por todas las razones que están expresando con estudios científicos, que yo estoy de acuerdo con ellos. Y voy más allá, porque hoy actualmente en México se está hablando ya de un pronto regreso inclusive de incorporación de los niños a las escuelas. Error. Error. El problema, el problema es eso. Hablando de la realidad, la realidad tenemos un COVID, tenemos una pandemia. No han sido vacunados muchas personas y muchas, en este caso, profesores. Se habla de una siguiente etapa a partir de la última final del mes de abril, de la semana de abril, para poder vacunar a profesores y vacunar a personas de 50, 59 años. Entonces, esa es la realidad a la que yo me estoy enfrentando y que se están enfrentando los padres de familia y los niños. Sobre todo estoy hablando de niños ya de la primaria, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy se han vacunado a 9.76 de cada 100 personas con una dosis. O sea, nos falta, se han aplicado 12 millones 585 mil dosis y estamos hablando que deberían aplicarse unas 180 millones de dosis. O sea, para que vean cómo nos falta. Ahora, Marco, ¿de dónde salen los recursos para esto? Yo siempre voy a, ¿de dónde sale el dinero? Sí, la verdad es que sí tendría que hacerse un replanteamiento de los programas sociales. Me parece que hay algunos programas sociales que ameritarían ser reestructurados porque a la luz de los resultados no han dado el efecto de cero y de ahí se podrían reorientarse. Lo que sí es cierto es que si no actuamos con rapidez, en este caso de los niños, estos 5.2 millones de niños que están fuera de la escuela, no los vamos a poder regresar después, Eduardo. Y automáticamente lo estamos condenando a un mundo de pobreza. La historia demuestra que cuando los chicos dejan la escuela es altamente improbable que regresen. Es un problema desde hace décadas. Exacto. Jóvenes, niños y jóvenes que abandonan la escuela, muy difícil que regresen porque empiezan a ganar dinero, empiezan a pertenecer a un grupo y ya no quieren regresar. Esa es la gran tragedia. A ver, Luis Miguel, para concluir. Cuando pensamos el costo de hacerlo, hay que pensar el costo de no hacer nada. Siempre va a ser más caro dejar las cosas como están. Y ahí es donde viene la reforma hacendaria que tú has propuesto, Luis Miguel. El gobierno se tiene que hacer de más recursos, pero tiene que gastarlos con más inteligencia, ¿no? Absolutamente. Lo que tú decías, Marco, reformular el gasto. Así es, urgente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.